Y que reúne muchas nociones. Esto también me parece interesante. ¿De dónde procede esta idea de hermetismo como algo universalizable de alguna manera? Bien, proviene, como muchos de ustedes sabrán, de la figura de Hermes Trimegisto. La figura de Hermes Trimegisto es un dios que resulta de la fusión del Hermes griego, que es un dios de comunicación, es un dios que sirve de mensajero entre los dioses y los hombres. Es un dios que está especialmente relacionado con los cruces de camino. Y el tot egipcio. Por tanto, ahí vemos ya dos tradiciones muy importantes. A eso luego se le añadirá el mercurio romano. Lo que nosotros entendemos como Hermes Trimegisto, el Hermes tres veces grande, es la síntesis entre el Hermes griego, el tot, el dios de la sabiduría, en egipcio, y el mercurio romano. Y esta confluencia se materializa en un corpus literario que es el corpus hermético, que es donde de alguna manera se consolida todas estas tradiciones, donde la figura de Hermes Trimegisto adquiere una importancia tremenda y que va a ser luego transmitido, hay traducciones al árabe, al latín, etc. Por lo tanto, hay una difusión muy problemática, filológicamente hablando, pero bueno, tanto al oriente musulmán como al occidente medieval cristiano. Pero, ¿por qué? Habría que preguntarse, ¿por qué esta preponderancia de la figura de Hermes? Bueno, pues, este es un tema interesante. Yo he hablado, acabo de hablar del corpus hermético. El corpus hermético, en su totalidad, que es un conjunto de libros de muy diferente tema, filosófico, alquímico, de medicina, de magia, etc., etc., no fue conocido en su integridad en Occidente hasta el Renacimiento, por lo tanto, muy tardíamente. El único texto que se conoció fue el llamado Asclepio, porque se conservó en latín. En griego era el Logos, el Logos Alicé, el Logos Verdadero. Bien, el Asclepio tuvo una resonancia en el mundo cristiano tremenda, y fue el que, de alguna manera, permitió asumir la figura de Hermes como un profeta, incluso para el cristianismo. ¿Por qué? Pues porque en el Asclepio, conservado, como os digo, en latín, los intérpretes, los estudiosos, los primeros teólogos y filósofos cristianos, creyeron encontrar un anuncio de la Trinidad cristiana, un anuncio de Jesucristo como Hijo de Dios y como Mesías, que nacía de una virgen, etc., etc. Bien, ¿eso qué es lo que motivó? Pues eso motivó que se prestigiara enormemente la figura de Hermes Trimegisto como una especie de profeta para los griegos. Es decir, al lado de Moisés, al lado de Abraham, al lado de las grandes figuras bíblicas. ¿Por qué? Porque anunciaba el cristianismo. Entonces, claro, ¿por qué lo digo? Porque esto está ya mostrando cómo siempre va a existir en el hermetismo cristiano un pozo, un trasfondo de universalismo, de ecumenismo, de tradición que se mantiene a lo largo de todo el tiempo. Bien, otra línea, y seguimos avanzando en estos planteamientos, otra línea importantísima dentro de lo que es la constitución del hermetismo cristiano, y ya aquí podemos ir viendo elementos que van a constituir lo que es la masonería ya en un sentido moderno, no solo en un sentido medieval, es el Renacimiento. Bien, el Renacimiento efectivamente es una etapa de entrecruzamiento de tradiciones. Cuando hablamos del Renacimiento como humanismo, y eso es cierto, indudablemente, tenemos que entender que el humanismo, es decir, la preocupación, el cuidado de las letras, de las literaturas antiguas, digo que el humanismo no solamente se ocupó de la literatura griega y latina, de revalorar la literatura griega y latina, sino también la literatura bíblica, la literatura hebrea, la literatura aramea, la literatura siríaca, la literatura árabe, es decir, que ahí el orientalismo también desempeñó un papel fundamental, por cierto, en esto desempeñó también un papel muy importante los humanistas españoles, olvidemos que las primeras ediciones filológicamente científicas de la Biblia se hacen o bien en España o bien promovidas por Felipe II, como es la, en primer lugar, la Biblia de Alcalá y luego la Biblia de Amberes. Todo eso propiciado por una escuela de Alfonso de Zamora, de Arias Montano, de Cipriano de la Huelga, etcétera. Bien, por lo tanto, en el Renacimiento estamos viendo cómo van confluyendo tradiciones de diferentes procedencias y se van integrando, se van integrando, y claro, todas ellas pues están motivadas por la idea de universalista, por una idea ecumenista, por una idea de apertura a otros pueblos, a otras religiones. Que no estoy diciendo que eso sea lo único que se da en el Renacimiento, evidentemente no, evidentemente también hay otra corriente contraria, pero es indudable que esta está presente, desempeña un papel fundamental y es la que va a promover, es la que va a suscitar, a motivar lo que nosotros vamos a entender por hermetismo cristiano. Figuras como Marsilio, es precisamente en este momento cuando Marsilio Ficino recibe la edición completa del corpus completo del corpus hermético. Un monje que huía de la Constantinopla tomado por los turcos llega a Florencia y le enseña a Marsilio Ficino, que en ese momento está traduciendo a Platón, le enseña el corpus hermético. Marsilio Ficino se queda completamente anulado y alucinado, deja a Platón y se pone a traducir el corpus hermético, con lo cual quiere decir que el corpus hermético es una columna vertebral del renacimiento y del humanismo. Y, lógicamente, la figura de Hermes. La figura de Hermes, como ese profeta del que hablamos antes y como su corpus, como esa palabra sagrada, realmente tenía una consideración de palabra sagrada, que es la que va a vinculizar todo este movimiento humanista de confluencia de tradiciones. Y esto también ahora, introduzco ya otro elemento esencial, y de reforma, de reforma del cristianismo. De restitutio, es un término, el término restitución, restituir el pasado, restituir lo que de alguna manera se ha difuminado, restituir esa tradición un poco desvaída. Y ya digo de antemano mi idea, mi teoría al respecto, el hermetismo va a ser una forma de reforma, junto a la propia reforma en el interior de la Iglesia Católica, junto a la reforma, o al lado de, o fuera, de la reforma luterana, de la reforma calvinista, de la reforma de Melantón, de la reforma de Zwinglio. El hermetismo se va a constituir, o se va a ir constituyendo, como otra reforma, como una forma de reforma. Muchas veces, conectado o ligado a la Iglesia Católica, otras veces, las menos, al luteranismo, y otras veces, al margen. Otras veces, un poco ahí, bandeando entre las diferentes posiciones de las grandes confesiones. Pero la idea de reforma es algo intrínseco a el propio hermetismo cristiano. Y en vías de consecuencia, a la propia masonería. Es decir, la teoría que yo mantengo y planteo es que la masonería, a partir del Renacimiento, va a ir asumiendo todas esas motivaciones, todos esos impulsos reformistas, humanistas, universalistas, que se están gestando en esta etapa básica y fundamental como es el Renacimiento. Que, ciertamente, no hay que verlo como una ruptura con la Edad Media. Eso es algo que también yo creo que todo investigador, todo estudioso, tiene que concluir de una manera tajante. De hecho, todas estas tendencias de las que yo estoy hablando ya están en la Edad Media. Naturalmente, la propia reforma. Reformas ha habido muchas. Claro, aquí hay otro elemento. Y es que la reforma, no la reforma, refiero a la reforma de la Iglesia, la Iglesia cristiana. Es que el Renacimiento va a adquirir unas connotaciones políticas que no tiene la Edad Media. De ahí, digamos, la importancia que adquiere. Pero el reformismo renacentista, moderno ya, por lo tanto, no es algo completamente nuevo, sino que recoge ya una tradición que venía de atrás. Precisamente, a esa tradición se la vinculaba estrechamente con el hermetismo. Como había conciencia de que Hermes y el hermetismo y el corpus hermético era muy antiguo, en aquel momento se le consideraba incluso anterior a Homero y a Moisés, sabemos que no, pero en cualquier caso lo importante es tener en cuenta que había conciencia de su antigüedad. Por lo tanto, se vinculaba a una tradición. Bien. Otro elemento, a mi juicio, también muy importante, y es que en el Renacimiento y en función de esa apertura a diferentes tradiciones, a diferentes lenguas, a diferentes formas de religiosidad, el judaísmo, el judaísmo, tanto en su versión talmúdica como en su versión cabalista, lo importante es esto, va a ir asumiendo todo ese lenguaje, toda esa iconología, todo ese simbolismo como un material que va a construir, que va a apoyar todos esos sentimientos de reforma, todo ese impulso de reforma que se genera en esta etapa del Renacimiento. Y eso quiere decir que el hermetismo, el hermetismo cristiano y por ello también la cábala, va a ir indisolublemente unida a lenguajes y a simbologías procedentes de la alquimia, de la cábala, de la mitología, egipcia, por supuesto del cristianismo, evidentemente, naturalmente también de la simbología del constructor, pero todo eso de lo que estoy hablando va a integrarse en el hermetismo y en vías de consecuencias también en la masonería. Hay otro movimiento intelectual, espiritual y cultural en este momento también muy importante que es el surgimiento de la literatura Rosacruz, de los tres grandes libros de los Rosacruces, que va a ser también la trilogía de los Rosacruces, de la literatura Rosacruz, es otro ejemplo también muy paradigmático de este impulso, de este sentimiento, de esta sensibilidad reformista, humanista, universalista de la que estábamos hablando. Y de hecho, vuelvo a repetir, históricamente sabemos cómo el movimiento Rosacruz, la literatura Rosacruz, la simbología Rosacruz se integra en el hermetismo y se integra también, por ende, en el propio hermetismo. Por lo tanto, aquí cómo se está constituyendo un conglomerado de influencias, pero todas ellas animadas, impulsadas por un mismo sentimiento y por una misma sensibilidad. Reforma, universalismo, ecumenismo, espiritualidad. Una espiritualidad pues que va a ir también, va a ir por un lado ligada a la tradición, pero también va a ir como intentando en lo que tiene de reforma, precisamente, va a ir intentando superar, diríamos que tal vez una excesiva institucionalización externa, un excesivo exclusivismo propio de otras confesiones institucionalizadas, precisamente, oficializadas, cristianas. insisto sobre la idea de tradición y la idea de tradición unánime vinculada a la masonería y vinculada al hermetismo. Todo ello emergiendo en este momento de que significa el renacimiento. se forjan aquí términos como filosofía perennis, esto es muy interesante, filosofía perennis, que muchas veces se le atribuye a Leibniz, no es de Leibniz, es de un agustino que se llama Agustín Esteuco, que defiende justamente lo que antes decíamos con respecto al esclepio, es decir, que hay una revelación originaria de la que participan todas las religiones. Esto es interesante, este libro, un libro, luego, apasionante, se llama así Filosofía perennis, porque lo escribe Esteuco contra calvinismo, contra el exclusivismo calvinista, como sabemos el calvinismo en este sentido es muy restrictivo, por lo menos el calvinismo histórico y eliminada de lo que es la tradición, por lo tanto de la salvación, a todos los pueblos, todas las religiones que no fueran o bien el judaísmo y luego el cristianismo. Muy bien, el concepto de filosofía perenni, el concepto de pía filosofía de Marcillo Fischino, épico de la mirándola, pía filosofía, se están refiriendo a la misma idea de priscateología, es decir, teología antigua, cuidado que aquí están incluyendo cuando Marcillo Fischino, cuando Esteuco, cuando todos estos autores hablan de estos términos, ahí están incluyendo religiones orientales y evidentemente no cristianas, el zoroastrismo, el zoroastrismo tal como ellos lo entendían, pero bueno, eso es lo de menos ahora, la religión griega, tradicional, la religión egipcia, el simbolismo egipcio comienza a tener aquí también una gran importancia, luego otro término, el de arcano sermo, esto es de Arias Montano, la lengua secreta, la lengua secreta, arcano sermo, la lengua secreta, la lengua originaria, el hebreo o el arameo, una vez dicen que el arameo o el hebreo, como lengua universal, es decir, todo esto, tengamos en cuenta que todo esto se integra en el hermetismo cristiano y que alimenta, por lo tanto, lo que son la masonería que, vuelvo a repetir, vehiculiza privilegiadamente todos estos impulsos y todas estas iniciativas. Hay un elemento que empieza también a añadirse a todo este impulso, a todo este gran movimiento del espíritu y es el utopismo, la utopía, muy ligado a la noción de reforma. La utopía, utopía social, utopía como como presencia de una sociedad ideal, al menos en la medida de lo posible, pues, va también a ir calando poco a poco y va a ir también formando parte, naturalmente, esto es un proceso, esto no es algo que se dé de la noche a la mañana, pero va a ir también constituyendo y aportando un suelo sólido al hermetismo cristiano. Evidentemente, cuando empiecen a haber problemas sociales, problemas de clase, ya nos tendríamos que colocar en el siglo XIX, el utopismo emerge, las ideas utópicas sociales van a estar muy presentes también, van a estar muchas veces muy ligadas al propio hermetismo. Bien, por lo tanto, la línea que asume el lenguaje esotérico en tanto hermetismo está ligado íntimamente, estrechamente a la línea reformadora, es una forma de reforma, es una forma de reforma, eso un poco es a lo que obedece el título de esta conferencia. El hermetismo, por lo tanto, en todas sus dimensiones, estoy hablando ya del hermetismo moderno, evidentemente, a partir del XV, XVI y XVII, se constituye como un movimiento que va a intentar, yo creo que aquí va a intervenir de una manera muy potente un cierto sentimiento de fracaso, de frustración o de desazón que dejaron las reformas históricamente consideradas, la de Lutero, la de Calvino, etcétera, etcétera. Ya desde, ya desde, bueno, mi idea es que realmente la reforma en el cristianismo comienza con Nicea, en el siglo IV, que es donde se constituye doctrinalmente el cristianismo, ahí ya empieza la reforma, pero bien, por ceñirnos a lo que estamos hablando, yo creo que esa cierta desazón, esa cierta frustración que motivó, que causó la institucionalización de las iglesias reformadoras, es decir, el que se convirtieran en iglesias tan institucionalizadas, tan clericalizadas como la propia, o más incluso, muchas veces, como la propia iglesia católica, iglesias además muy ligadas al poder político, las iglesias nacionales, pues, eso supuso una frustración, indudablemente, sobre todo, para los espíritus más sensibles, más menos, más profundo, más lúcido, entonces, ese sentimiento de desazón y de frustración lo va a alimentar el hermetismo, o va a encontrar ahí un trasfondo del que va a ir emanando de todos sus planteamientos, pero siempre, como veis, muy conectado y muy ligado a la idea reformista. Hay también otro elemento y es la propia, muchas de estas corrientes herméticas que ya se van constituyendo en sociedades, sociedades, evidentemente, aquí la masonería cualquiera de su forma supone un vehículo esencial, supone, digamos, la que quiere más peso específico, digo que en todas ellas comienza también a suscitarse y muy ligado al tema de la reforma otro tema esencial y es la unión de las iglesias justamente, la unión de las iglesias es superar esta ruptura, este cisma entre las diferentes iglesias cristianas, fundamentalmente europeas, occidentales, el religismo, el luteranismo, el calvinismo, en fin, lo que todos sabemos. De hecho, de hecho, pues, a partir del 17, 18, va a empezar a darse eso que algunos historiadores de la reforma denominan la segunda reforma o la reforma radical y que son movimientos surgidos de este mismo de esta misma desazón de la que yo hablaba antes que intentan solventarlo. El el metodismo, los cuáqueros, el pietismo, aunque realmente el pietismo venía incluso de mucho más atrás, el pietismo surge enseguida, es un movimiento típicamente protestante, pero antiprotestante, antiluterano, es decir, que pone el dedo en la llaga en las limitaciones del luteranismo en este sentido, en el sentido de una religión que se ha institucionalizado y se ha esclerotizado, ¿no? Tanto como la propia iglesia, la propia iglesia católica. Esto es importante porque hay autores como Beme, Jacob Beme, como el propio Svedenborg, que surgen como crítica y como reforma a la reforma, como reforma a la reforma y que se integran en el lenguaje, en la iconología, en la simbología del hermetismo. Jacob Beme, por ejemplo, Bedenborg y Zizendorf y una enorme cantidad, digo Bedenborg y Beme porque tal vez sean los más importantes y los más, digamos, los más sólidos dentro de dentro de esta, sólidos filosóficamente hablando, dentro de y teológicamente hablando, dentro de este movimiento, pero claro, esto había que añadir, por ejemplo, Balanch o sobre todo Claude Saint-Martin, ¿no? Claude Saint-Martin de hecho es el traductor, es el que da a conocer prácticamente a Beme en Alemania que tanto había estado un poco oscurecido. bien, ¿cuáles son así a grandes rasgos esta, por lo tanto, un poco intentando ir sintetizando y resumiendo, ¿cuáles son las motivaciones que van a impulsar, digamos, los grandes temas que están en la base de este hermetismo cristiano o al que está vinculado de una manera intrínseca, diría yo, la propia masonería? Pues, la búsqueda de una iglesia universal, el mantenimiento de la idea de una revelación originaria, de una tradición unánime, la idea universalista y ecumenista, lógicamente, lógicamente, en vías de consecuencia, el ecumenismo, es decir, la superación de los particularismos religiosos y de todo tipo, tiene que estar en la base de todo este movimiento, en función de lo que se está aquí planteando. Ideas de que, eso es importante, de que ese simbolismo, esa iconología, ese lenguaje que se integra a la forma de manifestación del hermetismo, ese es universal también, por lo tanto, digamos, como podemos ver, todos estos elementos se apoyan unos a otros, son como una especie de cuadro de relaciones cruzadas donde uno nos lleva a otro. La lengua universal, la idea de lengua universal, de lengua originaria, lengua adámica, es otro tema, digamos que es un tema que en el siglo XX, hay autores en el siglo XX que están en esta misma línea. Bien, creo que el tiempo se va consumiendo, voy a intentar aligerar. En el siglo XIX hay otro hito importantísimo en la configuración del hermetismo cristiano, de las motivaciones que impulsan el hermetismo cristiano y por ende del propio desarrollo de la masonería. Y aquí ya habría que distinguir de una masonería que está dentro de esta misma onda de pensamiento, está dentro de esta misma onda de sensibilidad, de todo lo que estamos diciendo. Bien, me refiero a el romanticismo y sobre todo al romanticismo alemán. ¿Por qué? Pues porque en el romanticismo es un poco, sucede algo parecido al renacimiento. Realmente lo que se dio en el renacimiento no era algo absolutamente nuevo, mucho menos, ni siquiera la propiedad del renacimiento. Ya en la Edad Media se habla del renacimiento carolingio, se habla del renacimiento alfonsí en España, se habla del renacimiento de la escuela de Chartres, lo que pasa es que el renacimiento de alguna forma consuma o lleva a su máximo exponente toda esa tradición anterior. Algo parecido sucede con el romanticismo. El romanticismo, las cosas que dice el romanticismo no son absolutamente nuevas, pero en un momento especialmente importante de conglomeración, de toma de conciencia, adquiere carta de naturaleza, todas estas cuestiones de las que estamos hablando. Y, lógicamente, también la idea de universalismo, la idea de búsqueda de una paz universal, la idea ecumenista, la idea de una iglesia universal, de una lengua universal, y la toma de conciencia de la importancia de los símbolos. Esto es muy importante, hay un redescubrimiento de los símbolos, de los lenguajes simbólicos. Claro, todo esto propicia el hermetismo cristiano, propicia la masonería, que sabemos la importancia que tiene precisamente todo lo simbólico. Quiero recordar que obra del romanticismo, de los culturales románticos, sobre todo del romanticismo alemán, pues, es, por ejemplo, la importancia concedida a los sueños, la psicología, el psicoanálisis, obviamente hablando, es obra del romanticismo. La importancia concedida, por ejemplo, a los cuentos tradicionales, a los cuentos infantiles, los hermanos Grimm, la importancia concedida al folclore como tradición originaria, la importancia concedida a las sociedades secretas. Hay textos donde claramente están expuestas la sociedad secreta como una célula que alimenta, que espiritualiza la propia sociedad. Por lo tanto, el romanticismo, ya digo, sobre todo el romanticismo alemán, pues, es una prenda realmente importante y trascendental, un hito fundamental dentro de la consolidación del hermetismo cristiano como forma de reforma y, en consecuencia, también, del propio desarrollo, de la propia evolución de la masonería que responde, evidentemente, a estas mismas motivaciones. Con el romanticismo nos colocamos ya en el siglo XIX y ahora empieza a surgir un elemento que no se había dado hasta ahora y que, bueno, podía haber habido precedentes intuiciones, pero de una forma, diríamos, históricamente y socialmente potente y es el nacimiento de una nueva clase social, el proletariado. Son los problemas sociales que empiezan a suscitarse y a generarse en el siglo XIX. Luego, ¿eso qué quiere decir en lo que nosotros estamos planteando? Pues que este tema también se integra, es decir, la problemática social se integra también en el hermetismo cristiano. Como creo que estoy ya concluyendo y voy a hacer una lectura muy breve de dos citas donde creo que se puede ver muy bien este paso de un hermetismo cristiano digamos más que insiste más en lo espiritual en lo simbólico y un también hermetismo que no deja de ser hermético y por lo tanto también espiritual donde ya hay conciencia clara del problema social. Yo hablaría ahora de unas motivaciones subjetivas ¿no? Por ejemplo voy a citar a a Lavater suizo muy importante un prerromántico dice lo siguiente las necesidades superiores que no satisface el mundo visible la sed de mejoría invisible la insuficiencia de todo lo que se hace pasar como religión nostalgia deseo de lo invisible comunión con ello esto sería digamos para lavater los grandes presupuestos de las sociedades secretas las sociedades esotéricas del movimiento hermético espiritual donde aquí estaría incluido también la la masonería como podéis ver esto lo denomino motivaciones subjetivas interiores personales leo ahora un siglo después de un esbetemorgiano precisamente el capitán Bernard dice lo siguiente la estrella brillante de la mañana ha aparecido en el norte un ejército numeroso de fieles obreros repartidos por todos los pueblos instruye opera profetiza y combate guiado por la providencia y cada día avanza la gran obra de la rehabilitación como podéis ver podemos pensar hay un germen hay un fermento es el mismo el lavater siglo finales del siglo XVIII y y el capitán Bernard ya segunda mitad del siglo XIX pero hay creo yo una diferencia y es que el capitán Bernard dentro de su lenguaje así muy decimonónico ya toma conciencia de una proyección social de todas estas cuestiones bien pues yo creo que no sé si he rebasado el tiempo yo he procurado cedirme estos son digamos que podéis ver lo que he pretendido es trazar líneas que puede que en su propia entrelazado nos pueden como nos pueden proporcionar eso ha sido mi intención alguna luz en la en la propia historia del hermetismo cristiano y en consecuencia según mi propia teoría de la propia masonería bueno estoy abierto a cualquier pregunta o sugerencia que queráis hacer José Antonio respondiendo a su pregunta efectivamente ha rebasado el tiempo y añado que afortunadamente porque la conferencia la verdad es que ha sido interesantísima yo solo estoy en desacuerdo con una cosa que ha dicho ha dicho al principio que su libro es modesto yo diría que es corto pero es densísimo e invitaría a toda la gente que nos está viendo si quiere profundizar en lo que ha tratado usted en la conferencia que se hagan con él porque realmente merece la pena yo escuchándole me surgían dos reflexiones una tiene que ver con un aparente oxímoron a la hora de hablar de la masonería que la masonería se ve como una institución que por un lado promueve el progreso social y por otro lado es depositaria de una tradición y no está muy claro cómo eso combina cuando le he oído escuchar de cómo toda esa priscateología esa sabiduría perennis esa tradición primordial conduce hacia la visión de la utopía yo creo que ahí está la la clave de cómo este depósito de la tradición te lleva a pensar en una utopía para transformar la sociedad y el otro pensamiento que me ha venido escuchándole es hasta qué punto la masonería es partícipe de esa línea espiritual digámoslo así donde se vislumbra una tradición unánime antiquísima que es plural en sus manifestaciones y cómo eso nos ha enfrentado pues con todos con lo que hay al otro extremo que es todos los integrismos religiosos de unas y otras religiones que claro que viven en ese integrismo y en la defensa de una manifestación concreta de esa de esa tradición unánime este este fin de semana yo veía con con mucha gratitud y con mucha satisfacción como la iglesia católica en México que es una de las instituciones que más nos condenó en el siglo XIX en México este fin de semana una archidiócesis salía en defensa de la masonería de una reunión de masones diciendo que había que respetar a la masonería como institución en un momento en que determinadas instituciones integristas dentro de la iglesia pretendían digamos manifestarse en contra de esa reunión eso habla pues de lo que ha hablado usted de cómo hay un determinado ecumenismo un diálogo entre religiones que tiene que ver con cómo con cómo algunas instituciones digamos avanzan hacia esa visión de que de que bueno de que al final hay una tradición unánime y que hay muchas manifestaciones que tienen que dialogar entre sí no quiero no quiero robar mucho más tiempo a las preguntas si me permite un poco puntualizar vamos a puntualizar tu intervención me parece muy interesante dos cosas simplemente la utopía realmente como género literario es obra de renacimiento la utopía de de campanela la de tomás moro y fijaos y fijaos amigos que interesante johan valentín andrea que es el autor de los tres libros que fundamentan y que fundan los rosacruces también es el autor de una utopía cristianópolis con lo cual fijaos ya en el renacimiento ya en el siglo XVI ya esta esta cierta vinculación del utopismo social no está desligado en absoluto de del del hermetismo yo diría que es casi que es casi con natural de alguna manera y luego lo otro la segunda que has dicho de la relación de la utopía perdón de la pasonería los conflictos con la iglesia católica tal y cual hay que recordar que un autor un autor alemán precisamente romántico que se llama Molitor que escribió una filosofía de la tradición era católico practicante y mazón y curiosamente fijaos hasta que punto en fin un poco la historia tiene estas paradojas Gerson Scholen el gran descubridor o mejor dicho el gran redescubridor de la cábala en el siglo XX todos los que de alguna manera nos hemos iniciado la cábala siempre ha sido a partir de los libros de Gerson Scholen Scholen decía reconocía que él había llegado a la cábala a través de Molitor ¿por qué? porque en el judaísmo ortodoxo en el judaísmo normativista la cábala estaba como muy olvidada muy ocultada y es precisamente a través de un autor cristiano y mazón como él recupera su propia tradición la tradición judía no deja de ser realmente paradójico y elocuente pues sin más vamos a dar paso a las preguntas como esto es la última conferencia del ciclo nos vamos a extender hoy un poquito más no hay ningún problema dedicaremos esos 15 minutos a las preguntas y antes de dar paso Alberto solo saludar a la cantidad de hermanos que están mandando saludos a través del chat desde Perú desde México desde Argentina desde Chile desde Colombia desde Brasil también desde ciudades españolas obviamente pero es realmente una satisfacción que al otro lado del Atlántico tantos hermanos sigan estas conferencias para el equipo que las organiza Alberto si quieres cuando quieras da paso a las preguntas muy bien de acuerdo ante todo ante todo José Antonio muchísimas felicidades por esta por esta conferencia tan amena y la verdad es que hay bastantes preguntas algunas más sencillas otras más complicadas te planteo la primera porque a alguien no le ha quedado claro ¿quién es Hermes Trismegisto? bien Hermes Trismegisto es en griego tres veces grande es se supone el supuesto autor del corpus hermético que es un es un cuerpo de escrito de diferente tema generalmente filosofía de corte muy neoplatónico ya parece ser que con influencia cristiana porque es del siglo tercero pero que recoge tradiciones muy arcaicas y tradiciones egipcias pero la figura de Hermes de Hermes Trismegisto es el resultado del encuentro de el Hermes griego que es un dios es un dios además es un dios que comunica los dioses el mundo el mundo celeste con el mundo terrestre por eso es también un dios de cruce de caminos pues bien por un lado el Hermes griego por otro lado el Tot egipcio Tot es el dios de la sabiduría el dios de la escritura y luego se le añade el mercurio el mercurio latino de Roma romano bien la fusión de esto sobre todo el griego y el egipcio da lugar a la figura de Hermes Trismegisto que se consideró mucho tiempo que era un personaje histórico es decir la tradición lo hacía como a la altura de Montse de Zaratustra de Orfeo de todo esto bueno tenemos que entender que es un es un término un término para denominar a toda una tradición a todo un conjunto de sabiduría de conocimiento que se materializan y se concretan en el que hoy día nosotros tomamos como bueno hoy día ya desde ya desde desde el renacimiento como corpus hermético el más importante de todos por lo menos de un punto de vista filosófico es el Poimandres es un texto que se llama el Poimandres hay muchas traducciones y buenas traducciones al español por lo tanto está es accesible a toda persona que quiera leerlo no te escucho sí perdón hay dos hay dos preguntas que han formulado que creo que van van de la mano una es si puedes profundizar un poco en qué es exactamente la reforma y también preguntan qué relación tiene la reforma con el renacimiento y el humanismo bien bueno la reforma en el contexto en el cual nos ubicamos se entiende un movimiento de transformación de la iglesia católica en concreto en el sentido de alcanzar una mayor espiritualización vivir un cristianismo más profundo más íntimo menos ligado a lo externo eso realmente es un movimiento que recorre toda la edad media eso es lo que pues se conoce también como como la la devotio moderna la devotio moderna bien en el renacimiento esa línea ese ese flujo reformador y transformador diríamos que alcanza su cénit alcanza su máximo exponente pero como está ligado a temas muy políticos muy nacionales ¿por qué? pues porque claro démonos cuenta que en ese momento en teoría Europa es una sola nación en teoría el sacro imperio germánico entonces todas las iniciativas nacionalistas que intentan disgregarse de ese imperio de ese sacro imperio pues ven el lutero un arma muy en fin muy importante para llevar a cabo sus proyectos políticos de ahí que la reforma en el renacimiento adquiera era una connotación pues que posiblemente no había tenido como anterioridad y bueno la idea de vincularla con el renacimiento no todos no todos los historiadores están de acuerdo en ello muchos incluso lo ven como antagónico pero yo no veo por qué hay que oponerlo yo creo que que la reforma es una de las diversas ramificaciones que surgen de un mismo árbol como es el renacimiento muy bien planteando una pregunta de si se puede extender un poco en qué son exactamente los rosacruces bueno los rosacruces los rosacruces es un movimiento que surge a raíz de una serie de tres libros en concreto las bodas de Rosencrantz no me acuerdo exactamente ahora los otros dos pero bueno son y que parece que hay una cierta oscuridad sobre el autor parece que es obra de Johan Valentín Andrea que es un teólogo luterano es luterano y plantea en un lenguaje muy simbólico en un lenguaje muy metafórico con muchas imágenes plantea un tema un tema que luego va a ser también muy recurrente y es la retirada de este tal Christian Rosencrantz en alemán Rosencrantz Cruz ahí viene lo de Rosa y Cruz que muchos ven un trasfondo cabalístico la rosa sería representaría Israel y la cruz evidentemente al cristianismo pues bien este Christian Rosencrantz se retira se retira de Europa se retira de occidente y se va a oriente bueno esto toda toda esta mitología podemos hablarlo así ¿no? pues va a generar todo una todo un movimiento tanto de porque porque aparte de se retira digamos del mundo exterior pero queda como un como una sociedad invisible una sociedad invisible de la que formarían parte solamente aquellos digamos más lúcidos más comprometidos con la reforma con la espiritualidad etcétera etcétera claro todos estos tres libros entonces van a alimentar van a alimentar todo lo que viene viene dado por como como iniciativa espiritual como iniciativa reformadora como iniciativa que quiere alejarse de lo puramente del oropel de la exterioridad y va también a digamos añadir un prestigio más al oriente al oriental porque este Rosencrantz se retira a oriente y esto y luego lo que ocurre es que esta terminología esta simbología se integra al hermetismo se integra al hermetismo muy bien ha mencionado sí me preguntas se puede extender un poco acerca de un personaje que ha mencionado usted Swedenborg bien sí Swedenborg bien este fue un un científico en principio fue científico sueco del siglo del siglo XVIII que es muy interesante porque él es muy interesante porque él plantea en principio de una forma no no manifiesta pero poco a poco va a ir adquiriendo carta de naturaleza él manifiesta un tema como es el de la conciliación de la del cristianismo con la ciencia con la ciencia no este es el único el único motivo de su pensamiento naturalmente este este es fundamental pero también él él reacciona contra el luterano contra el excesivo formalismo luterano contra la idea de la sola fide es decir de que solamente la fe vale para la salvación él añade también la las obras por lo tanto es partidario del libre arbitrio fijaos cómo este motivo hace que vedemort lo podamos considerar como un típico representante de la segunda reforma o de la reforma radical y luego también es muy importante y muy interesante de su obra el que es que vedemort siendo habiendo estado educado en el cartesianismo siendo por lo tanto un ilustrado reacciona contra el cartesianismo y contra la ilustración por tanto en este sentido es un autor ahí es un crisol de motivaciones muy expresa muy manifiesta en la sensibilidad europea que en él claro lo que pasa es que él todo esto lo canaliza a través de visiones entonces sus libros son la traducción de sus visiones angélicas etcétera pero detrás de todo eso quien lo lea con un poco de detenimiento ve claramente cuáles son esos motivos su reacción contra el cartesianismo su reacción contra la ilustración su reacción contra el naturalismo ilustrado y su intento de reforma del cristianismo una vez más también introduce otro elemento muy interesante que es de la lectura espiritual de la biblia a la biblia no hay que leerla literalmente hay que buscar el sentido profundo planteo aquí una pregunta que yo veo bastante complicada pero se la formulo no obstante dice ¿cuál es el significado del romanticismo alemán para la masonería y las corrientes esotéricas? bueno desde mi punto de vista ese es fundamental porque es un poco el es el digamos es un nuevo es un nuevo renacimiento es decir es un hito dentro de la renovación de la propia masonería es decir la masonería rectificada en gran medida está muy conectada y está muy ligada al romanticismo alemán por tanto yo en este sentido creo que es que es fundamental démonos cuenta de que el romanticismo alemán entre sus características está el de reivindicar la figura de Svedenborg y reivindicar la figura de Jacob Benet todo eso en este marco del que estamos hablando muy bien y también en línea con la pregunta anterior han preguntado dice ¿cuáles son los nuevos problemas que se le plantean a la masonería durante el romanticismo? bueno pues yo creo que el problema es hay uno desde el punto de vista fundamental y es que ya en ese momento la masonería o parte de la masonería ha tomado un rumbo que podríamos llamar de laicización y espero que se me entienda cuando digo cuando digo laicización es decir de cierto olvido o de cierta preteración de los elementos simbólicos de los elementos tradicionales para para conducirse para derivar hacia posiciones hacia posturas más propias o incluso muchas veces exclusivamente sociales y ese es un problema que yo creo que hay un auténtico concilio de Virgel lo tengo que apuntar un nombre alemán un poco complicado Virgel Bat donde es un concilio de masonería donde se intenta unificar todas estas cosas ¿no? el fracaso pero ese es un problema básico luego están los problemas sociales en fin ya es el siglo XIX ya estamos en un horizonte muy próximo al que hemos vivido en el siglo XX sí y en línea también con esta respuesta que usted estaba dando pregunta José Antonio Cabrera dentro de ese desarrollo del hermetismo ¿qué diferencia ve usted entre la masonería impulsada por Anderson y la denominada masonería rectífica? bueno yo creo que la masonería de Anderson el famoso los famosos estatutos de Anderson es es ya el primer intento de digamos de modernización de alguna forma sabéis como que no que no pues en este sentido era muy asverso ¿no? a Anderson porque él veía ya ahí un cierto vamos a decir cierta decadencia cierta decadencia de ciertas concesiones a la modernidad o a la modernidad que bueno pues que indudablemente lo hacían ya diferente o tomar otro rumbo al que había sido tradicional Anderson perdón el que no además considera que Anderson lo que estaba intentando era vincular precisamente la masonería al procedantismo ¿no? bueno sí posiblemente también esto influyera ¿no? Anderson era un clérigo ¿no? un americano pregunta de la Ida Prades pregunta de la Ida Prades es ¿qué importancia le atribuye usted al Kilión? perdón un momentito me están llamando un segundo ¿sí Maribel? no, no pero voy a terminar ya pronto un segundo vale sí, perdón perdón ¿me la puedo repetir? la pregunta sí ¿qué importancia? Alberto si te parece un par de preguntas más y cerramos muy bien de acuerdo yo estoy a vuestra disposición ¿eh? claro, claro sí me preguntaba de la Ida Prades ¿qué importancia atribuye usted al Kivalión? mire francamente no lo conozco además sé lo que es pero no lo he leído y no quiero hablar de lo que no sé naturalmente siento defraudar a esta persona pero no nunca nunca lo he entrado en él ¿no? muy bien y una pregunta también que plantea Marco Antonio Vidal dice ¿comparte usted la opinión de que parte de la persecución de la iglesia a la masonería se debe en parte al dogmatismo del simbolismo en la iglesia católica? al dogmatismo del simbolismo sí no yo hombre yo desde mi perspectiva el simbolismo en sí mismo nunca es dogmático en el sentido de algo cerrado y algo diríamos exclusivista ¿no? más bien lo contrario el simbolismo siempre exige una nueva interpretación y una y por lo tanto está siempre abierto yo creo que hay otros motivos más bien de corte social y político en la oposición entre en ese conflicto histórico que se dio entre entre la iglesia católica y y la masonería no creo que que precisamente precisamente los temas de simbolismo sean sean los que hayan podido influir aquí ¿no? en este en esta especie de desencuentro la última Alberto la del equivalión fue fallida vamos a ver vamos a ver es que ya son preguntas muy generales las que quedan por aquí pregunta el profesor Cidro Calde dice a su juicio ¿cuál o cuáles son los símbolos los símbolos más importantes de la alquimia en la masonería? mira en la piedra lo estoy recordando porque hay hay una imagen que además es una cosa que yo en mis clases siempre lo he estudiado lo he presentado a los alumnos el paso de la piedra bruta a la piedra tallada ese es que claro aquí se podría también decir que es un tema común tanto a un lenguaje de construcción como la alquimia pero bueno el caso es que el tema de la piedra como bien sabemos es básico y fundamental en la alquimia y también es básico y fundamental en la masonería yo creo que aquí hay claramente un trasvase o mejor una una situación de vasos comunicante pero a mí me parece que ese es es fundamental es fundamental si queréis otro elemento más el hecho de que haya una cierta preponderancia una cierta diríamos tentativa siempre de representar iconológicamente el lenguaje es decir en la masonería todos todos tenemos conciencia de que de que la la importancia del icono de la figura es fundamental eso mismo sucede también en la alquimia esto sería mucho más sería cuestión de otro de otra conferencia también muy interesante porque esta inclinación a a a presentar y manifestar los grandes temas de forma iconológica yo creo que aquí hay mucho fondo también pues muchísimas gracias don José Antonio ha sido un cierre de este ciclo de conferencias ha sido un broche de oro no sé si alquímico pero pero realmente ha sido una de las conferencias más interesantes quizás porque yo soy mason rectificado me llega me llega más y me toca más personalmente pero quisiera agradecerle que aceptase nuestra nuestra invitación creo que es que la conferencia el nivel de la conferencia ha sido magnífico y y a quienes nos están viendo desearles un feliz verano muchísima salud allí donde quiera que estén y que estén muy atentos a las próximas convocatorias de la gran logia de España que que bueno algo haremos después del verano seguro hay que hay que seguir utilizando estos medios mientras dure la pandemia y quién sabe quizá también después si quiere usted cerrar si me permite Pavel muchísimas gracias a ti personalmente a todo el equipo y a la gran logia de España por esta invitación y simplemente decirlo que yo estoy a vuestra disposición para lo que queráis a través de Antonio Cabrera que es amigo directamente porque es de vosotros y ya os digo recogemos recogemos el guante y lo usaremos lo usaremos porque el nivel ha sido maravilloso nada despedirnos de todos y dar las gracias al equipo técnico que no lo había que no lo había dicho a Jaume a Alberto que está ahí detrás haciendo las preguntas a Jorge que se ha encargado de coordinar todas estas conferencias hay muchísimo trabajo detrás de de estas conferencias un saludo a todo el equipo técnico a Víctor a José Antonio y sobre todo nos vemos después del verano a través de a través del muy bien hasta luego adiós hasta luego gracias que se ha encargado